Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cecilia Rodríguez. Y yo soy Nueva Santa María y el día de hoy nos encontramos en la comunidad de San Bernardino. Que tras una denuncia ciudadana nos informaron sobre las afectaciones de esta avenida. Acompáñanos a conocer qué tanto afecta a la comunidad de San Bernardino el que esta calle esté cerrada desde hace más de cuatro meses. Porque esto es ¿Qué tan amolada está tu calle? Tu problema, tu comunidad, tu solución. Y yo soy Nueva Santa María y el día de hoy nos encontramos en la comunidad de San Bernardino. Un, dos, tres. Ya tiene desde el año pasado. Desde el año pasado ya tiene y apenas le están metiendo mano. Bueno, pues se bloquea para vender porque de repente cuando hicieron todo la abertura pues no había paso en esta zona. Y sí bajan mucho las ventas del hogar. Y sí nos ocasiona problema porque pues hay que pagar renta, hay que pagar otras cosas. Y de repente no salen los saldos para cubrir las necesidades que tenemos que pagar aquí. Supongo que es el polvo que es muy escandaloso. Y cuando digamos está pavimentada bien pues no hay ni este tipo de problemas. Por ejemplo ahorita hay que cortar la tierra y así pues. Bueno, en mi caso siento que es lo que más afecta. Aquí estamos con un derregal desde cuando ya nada más empezaron y no terminaron. Nos dejaron a medias, tenemos que estar riega y riega y riega agua. Aquí está goteando el agua, dejaron abiertos en unas partes las calles. Pues miren, no, no terminan. Les decimos a los delegados pero dicen que pues no hay presupuesto y que no hay presupuesto para terminar la obra de aquí de la calle. Y ahorita pues nada más vienen ahí medio parchando la calle porque dicen que no hay para más para que la terminen bien. Podemos observar, como dice la señora, solamente están tapando los hoyitos. Y esto no es la solución, señores, hay que reencarpetar. Ya nos dicen los de allá, los de las orillas, ahora sí ya están peor que nosotros. Lo van a hacer ahorita nomás a bachear y en el mes de marzo ya tiene que estar terminada, así se va a hacer nueva. Bueno, pues que vinieron, abrieron la calle, está bien que se haya cambiado el drenaje porque eso está bien. Pero miren, nada más están haciendo un bacheo, bueno, no están terminando bien la calle. Dos, si viene del presupuesto municipal, pues que se invierta como es, no que nos van a salir después con que 10 millones costó la obra y no se le invirtieron 10 millones. Esto no se vale y no creo que, creo que como ciudadanos no merecemos este tipo de engaños. Afecta el polvo, los baches, porque pues sí está inconcluso el trabajo y finalmente pues sí es algo que nos afecta por ello. Aquí, por ejemplo, en el negocio siempre hay que estar limpiando porque siempre hay mucho polvo. Ceci, pues creo que tenía mucha razón la señora, creo que es bastante el polvo que se levanta con el aire. Dice la señora que no hay, que no son tiempos de viento y no sé qué, pero cómo no, ahorita ya hasta me empanizó este polvito que saca el reencarpetado de esta calle. Señor, buenas tardes. ¿Cree que me pueda meter tantito aquí? ¿No me iré? Nada más para hacer un reportaje rápido. No, me espante. No, si no aquí de lejitos, gracias. Dos cocodrilos. Pues así como lo comentó el señor vecino de esta calle que está muy, muy afectada, vamos a regresar el próximo mes de marzo, pues para ver si ya va avanzando estos pequeños hoyos en donde yo digo que se está encontrando petróleo, no sé qué, porque son tremendos hoyos. Y así es como estamos exhortando a todas las autoridades correspondientes de esta comunidad de San Bernardino. Esto fue Supremo TV, nos vemos la próxima.